Creemos que esa combinación de experiencia y renovación es la clave y especialmente en Telde nos hemos reunido con muchísimos colectivos, con asociaciones, con muchas personas del municipio y, insisto, nuestra premisa, porque ha sido la indicación que la inmensa mayoría de teldenses nos ha dado, ha sido la de renovar.